¿Cuáles son los libros de cada espectáculo? Muchos cuadernos porque siempre llevo muchísimo cuaderno y en esos cuadernos hay muchas pruebas. Hay mezcladas pruebas de escenas, ideas, proyectos, deseos, opiniones, notas que voy tomando, dibujos también. Y luego hay muchos recortes de periódico, hay muchos recortes de revista que me han servido luego para hacer materiales. De hecho, por ejemplo, hay uno muy claro que es la calma mágica. Ese título apareció por un recorte que tenía de una revista que era del País Semanal. Había un reportaje fotográfico que se llamaba La calma mágica de la naturaleza, que salías tú, me parece. ¿Te hiciste unas fotos con unas ballenas? Pues ahí. La calma mágica de la naturaleza. Y ese lo tenía yo guardado y entonces fue la calma mágica. Entonces, ¿qué más material hay? Bueno, hay también luego material de periódicos que han producido los espectáculos. Aunque lo tengo un poco fuera de las cajas, luego se lo daré yo creo que en alguna caja. Yo no sé también lo que me quiero quedar yo así a nivel personal, la verdad. Pero hay también material de periódicos, de críticas, reseñas, etc. Probablemente haya más de los primeros espectáculos porque me hacía más ilusión y verme en los periódicos me gustaba. Bueno, me llamaba la atención. A veces me daba un poco de miedo y también me enfadaba. Cuando hablaban decían, hacían críticas malas. Pero bueno, era algo que guardaba como me gusta también. Me arrepiento, de hecho me arrepiento de no haber guardado más. Y en fin, eso es lo que hay. Hay algo que voy a intentar perseguir ahora que comienza todo este proyecto que es, voy a perseguir a Alejandro Andújar, el escenógrafo, para todo el tema de bocetos que él hace. La estrategia que mejor se me ha ocurrido, porque él no guarda nada. Entonces, la estrategia mejor que se me ha ocurrido es que cuando va a casa yo le pongo cuadernos alrededor míos, porque él no suele llevar cuadernos, y entonces va dibujando los míos. Es una especie de trampas que le pongo. Y entonces, hay cosas que se están quedando de él, ¿no? Porque a la hora de trabajar nosotros, él va dibujando mucho, ¿no? Pero él lo tira todo. Él lo tira todo. ¿Y no grabáis nada? Y queda, sí que de los talleres de la valentía y de los talleres de la ternura, va a haber cosas grabadas. Sí, pero es verdad que en vídeo no voy, no grabo mucho. Y, ¿sabes qué pasa durante los ensayos? Hay algo de pudor. A ver, ¿qué es esto del pudor? Pues tiene que ver con que muchas veces los procesos creativos aparece todo lo bueno y todo lo malo de uno. Las inseguridades, los miedos, las miserias y también de los actores, ¿no? Ahí, o sea, se nos ve... Un proceso de ensayos es algo muy delicado, es muy frágil, es íntimo. Y no sé, pero yo sí que me gustaría un día grabar todo el proceso de ensayos para al menos que quede uno. Y que quede, bueno, pues como ensayaba yo, como hablaba con los actores, todas las tonterías que he podido llegar a decir, porque uno cuando está... o sea, es que lo que dice uno, vamos a ver, o sea, para poder encontrar algo que sea más o menos que se pueda enseñar, uno tiene que enfrentarse a su propia estupidez. Y claro, uno siente vergüenza de su propia estupidez y también de la de los demás. Aunque en esos procesos en los que aparecen todas las cosas que decimos de manera errónea, exagerada, todos los clichés, todos los prejuicios que vamos usando, todo eso, hay un esfuerzo por llegar a encontrar algo que sea, que tenga sentido, que algo que sea verdadero, algo que sea expresivo, y entonces realmente luego cuando se encuentra es maravilloso. Claro. Pero hay horas de un trabajo que es, no sé, que es como una especie de gran escombrera. Yo creo que los escultores producen mucho escombro, y yo creo que nosotros también, aunque sea un escombro verbal o un escombro... En muchos de mis cuadernos no hay nada más que intentos desesperados por hacer algo. Y claro, bueno, a lo mejor eso le puede servir a alguien. Yo, para mí sobre todo, me parece que es importante que sirva de inspiración, porque a mí siempre me han inspirado muchísimo. Las entrevistas que he escuchado con los creadores a los que me gustaban, los libros, las notas de dirección, las notas de escritura, las cosas sueltas de sus diarios, aunque no existan las entrevistas, aunque no exista una obra totalmente estructurada y hecha perfecta de este artista, quiero decir, explicando su trabajo, todo lo que tiene que ver con dibujos, bocetos, intentos, todo eso me ha inspirado mucho. Y sobre todo, que se humanizan las personas a las que admiras. Porque yo cuando... Claro, cuando admiras un trabajo, lo que haces es idealizar. Bueno, cuando admiras un trabajo y cuando admiras a cualquier persona, la idealización es siempre algo contra lo que tenemos que luchar. porque lo que haces es deshumanizar. Y detrás de cualquier resultado, lo que hay es una gran masa de intentos. Y bueno, y esta documentación, yo creo que es testimonio de todos esos intentos. Gracias. 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 Gracias.